...corriendo porque ha salido tarde del vestuario, desconozco el problema que haya podido ocurrirle, Joaquín. Estamos hablando con él, estamos andando hacia el banquillo. Jorge, rápidamente, ¿cuáles han sido las últimas instrucciones? ¿Qué ambiente hay en el vestuario? No, muy bueno, muy bueno. Las últimas instrucciones sencillamente tienen que ver con el fortalecimiento de nuestro estilo. Tenemos que salir a jugar, como siempre, en estas situaciones especiales con mucha más razón. El cambio de Michel, que ha caído como una auténtica bomba en Madrid. La salida de Luis Enrique quizás para tapar ese centro del campo. Ya no hay tiempo para comentarlo, acaba de pasar tarde. Vamos a respetar, lógicamente, el trabajo del entrenador del Real Madrid. Acaba de comenzar el partido. El árbitro, el señor Mukleski, el colegiado escocés, ayudado en las bandas por Stuart Dugall y Gary Michel. La primera entrada sobre Rafael Martín Vázquez. El Real Madrid que va a jugar con Bullo en la portería, en el centro de la defensa, al corta. Y Manolo Sanchís, Fernando Hierro como tapón, a la vez que lanzador por delante. Laza por banda izquierda. Quique Flores por la derecha, en el carril derecho, con el 8. El número que habitualmente luce Michel, hoy Luis Enrique en el centro del campo. Michael Laudrup por la izquierda, como interior izquierdo Rafael Martín Vázquez. Y arriba, jugando como media punta, me imagino que dejándose caer hacia la banda izquierda, José Emilio Mavisca. Y como punta de lanza, hombre más adelantado, el chileno Iván Zamorano. El equipo portugués, un equipo con buenos jugadores y con un jugador conocido del público español, Océano. La pasada temporada junto a Carlos Xavier en la Real Sociedad. El saque de banda para el Sporting. Metía al pie Fernando Hierro. El primer balón que recibe Balakov. Juega para Yuskoviak. No hay posición de fuera de juego. Va a llegar Paco Bullo. La primera subida de los portugueses, el primer balón largo. La rapidez dentro de su área del portero del Real Madrid. Primeros dos minutos los que se van a cumplir de juego en Lisboa. Ha cortado Océano. Balón para Sapinto. Va a tener que salir Sanchis. Se le marchan por velocidad. Está pidiendo Yuskovia dentro del área. Se ha quedado atrás Sanchis. Hay dos jugadores pidiéndose balón. Habrá saque de esquina para el Sporting. La oleada previsible. En el equipo de Carlos Queiroz. El saque de esquina para los portugueses. Ruge. El estadio José Albalade. El balón muy cerrado. Ha hecho un extraño. Problemas ahora. Gol. Problemas para la defensa del Real Madrid. Llegó el primero. Qué lástima. Apenas dos minutos y medio de juego. De la primera mitad. Esto es lo que nadie quería. El partido. Que ha comenzado como nadie deseaba. El gol de Sapinto. Fíjense qué cara se le ha quedado. A Jorge Valdano. A Ángel Capa. Y a Antonio Acedo. En el banquillo del Real Madrid. El autor del gol. Sapinto. En una jugada que ya ven repetida. Creo que incluso había mano. Después de que el balón. Lo tocaran en el salto oceano. Ahí toca. El jugador del Real Madrid. Miquel la sacó en la mano. Y entra por detrás. Sapinto. Igualando la eliminatoria. Qué difícil. Empieza el partido. Me imagino que tan sorprendidos como todos nosotros. Carlos Santillana. Sí. Bueno. Lo que ocurre es que creo que ha habido bastante pasividad. Cuando han ido a buscar el balón arriba. Entre tres jugadores del Real Madrid en defensa. No fueron capaces de despejar ese balón. Que por supuesto tendría que haber sido de alguno de ellos. Y de ahí se aprovecharon de ese balón suelto. Y consiguieron hacer el gol. Ha sido una pena. Porque ahora lo vamos a pasar muy mal. El Madrid tendrá que presionar para intentar hacer un gol. Puesto que tiene la eliminatoria muy complicada en este momento. Y vamos a ver cómo se desembolge el partido a partir de ahora. Lo que le va a pegar. Le va a pegar Fernando Hierro. Perdona Carlos. Había intentado Fernando Hierro sorprender. A la defensa portuguesa. Lanzando con urgencia la falta. Juega Laudrup. Tiene que levantar la cara al Madrid. Queda todavía todo un mundo. Ha sacado la defensa al Sporting. Lo que ocurre es que ahora la eliminatoria está igualada. Y ahora es volver a empezar. En dos segundos ha tirado el Madrid. Todo el trabajo del partido de ida en el Santiago Bernabéu. Está presionando Zamorano. Ha tocado con clase hacia atrás. Mueve ahora Paulo Torres. El balón para Balakov. Océano. El auténtico faro. El ex jugador de la Real Sociedad en el centro del campo. De los portugueses. Balón muy largo. No hay fuera de juego. Se queda clavado Paco Bullo. Yuscovia. ¿Para dónde Bullo? Está dormida la defensa del Madrid. Terrible el empiece que ha tenido el equipo, Camacho. Terrible, terrible. Uf, impresionante. O sea, yo creo que como no nos despertemos un poco, esto es otra oportunidad de gol clarísima. Nos ha pasado lo que no quería nadie que nos pasara, ¿no? Que nos metieran gol en los primeros minutos y vamos, la siguiente oportunidad ha sido muchísimo más clara. O sea, que creo que se tienen que espabilar un poquito porque si no en 15 minutos puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? O sea, ellos ahora van a jugar con la tranquilidad que es el resultado, ¿no? O sea, que no tienen ya nada que superar. El resultado lo tienen a favor ahora mismo porque están en su campo y con la eliminatoria igualada. Y bueno, como el Madrid no se espabile un poco puede haber catástrofe. Este océano tendido sobre el terreno de juego le ha pasado por encima a Mavisca, sin ninguna intención desde luego de hacerle daño, en un choque fortuito. ¿Qué cara se le ha quedado a Jorge Valdano, Víctor? Es normal, porque todo planteamiento que haya tenido, que haya realizado en el vestuario o a lo largo de la semana, se viene abajo en tan solo dos minutos, ¿no? En el lanzamiento de un golpe a franco. El partido ahora entra en una situación de riesgo, de una situación delicada al Madrid, porque está jugando con la defensa bastante adelantada. Está intentando presionar ya en la primera línea de pase del equipo portugués. Y en los pases a la espalda de la defensa pueden crearles problemas, como en esta última situación de Yuskowiak. Está moviendo el Real Madrid, balón para Fernando Hierro. Toc hacia atrás Martín Vázquez, presiona arriba al Sporting. Rafael Alcorta, problemas, muchos problemas para sacar el balón de ahí, tiene ahora el Real Madrid. Fernando Hierro había tocado bien para Martín Vázquez. No ha querido ninguna complicación atrás, Vázquez. El saque de banda para el Sporting. Balón a la derecha, Nelson. Intentaba llegar a Mavisca, se ha ido Nelson de dos. Ojo, que el Madrid está viendo superado, se está viendo superado con mucha claridad en el centro del campo. No está sobre el terreno de juego el equipo de Valdano. Intenta tocarla a Odru. Los portugueses, como es lógico, juegan en casa, están mordiendo, acaban de igualar la eliminatoria en el minuto dos. Minuto siete y medio ahora. Tiene que irse arriba del equipo de Valdano, tiene que levantar la cabeza. El saque de banda para el Madrid, Quique Flores. Laudru, Flores. Otra vez el apoyo en el danés. Se ha equivocado ahora. No llegó a ese balón Luis Enrique. Sale el Sporting. Paulo Torres. La falta clara de Rafa Alcorta. Va a ver tarjeta amarilla. El jugador del Real Madrid. Por ese derribo claro sobre Figo. Tocó con mucha inteligencia Figo en ese autopase. Mandándose el balón a la banda. Lo van a ver en la repetición. Fíjense cómo pica el balón hacia arriba y Alcorta. No tiene más remedio que cruzar la pierna para evitar que se le marchase Figo en ese agujero. Que había dejado la subida de Rafa Alcorta al centro del campo. El juego interrumpido. El banquillo del Madrid. Con la sorprendente presencia de Michel. Me imagino, Santillana, que lo que buscaba Valdano con la presencia de Luis Enrique es más agresividad en banda. Bueno, no lo sé. Lo que buscaría. Lo que pasa es que en este momento el Madrid, lógicamente, tiene que cambiar un poco sus planteamientos. Porque tiene el partido muy costa arriba, ya que está jugando fuera de su terreno. El Sporting, posiblemente, tampoco quiere arriesgar demasiado. Y el Madrid es el que va a tener que poner un poquito más la carne en el asador. Y posiblemente, en estos momentos, o un poquito más adelante, sea bastante importante la presencia de Michel en el terreno de juego. Si queremos conseguir hacer un gol, que es lo que nos daría prácticamente el pase de la eliminatoria. Está jugando el Sporting. Sale Flores. Volve a quedarse muy desplazado arriba, el lateral del Real Madrid en la presión. Ha tenido que tapar Fernando Hierro. Salió Martín Vázquez. No hay fuera de juego. Otra vez peligro. Se va Figo. Va a encarar a las manos de Paco Bullo. Ciertamente inteligente. El equipo portugués que está resolviendo con maestría los problemas que le está planteando tácticamente el Real Madrid. Juega Océano. Balón abierto para Pablo Torres. Océano. La diagonal muy larga. Tapa Luis Enrique. Pero se va Balakov. El búlgaro que ha recortado bien va a colgar. La salida de Paco Bullo. Al final retrocedió. Paco Bullo abajo. El Madrid Camacho definitivamente está completamente perdido. La verdad es que está un poquito lento. O sea, porque ahí han habido dos o tres acciones de, no sé, como que está un poco como desorientado. Ahora mismo ha sido una jugada otra vez prácticamente de llegar a gol. Y creo que se tienen que centrar un poquito y saber que metiendo un gol tiene la eliminatoria pasada. Entonces, bueno, el Sporting la verdad es que está apretando bien. Sobre todo estos dos, Figo y Pace este, pues están jugando fenomenal y están apretando mucho. Pero Madrid tiene que saber salir de esto y tranquilizarse un poco y, bueno, pues jugar para meter un gol. Martín Vázquez ha levantado la cabeza buscando a Zamorano. Mejor en el salto, Paulo Torres. El chileno ha podido meter para la otro. Ha visto bien la entrada de Luis Enrique. No hay fuera de juego. El saque de esquina. Por primera vez el Real Madrid ha llegado arriba. Hay una interrupción. Hay un jugador portugués sobre el terreno de juego en Lisboa. Está perdiendo el Real Madrid. Eliminatoria empatada. Sporting 1, Real Madrid 0. Ahora con el plan Renove 5-8 desde 680.000 pesetas. Fiat Punto desde 1.040.000. El saque de esquina. El saque de esquina lo va a lanzar Rafael Martín Vázquez. Se ha levantado ya, como ven, Péice. Martín Vázquez junto al balón. Amavisca tapando la salida del portero. Y otros cuatro jugadores esperando ese centro. No hay nadie. Ha tocado el jugador holandés. Ha tocado Valks. Balón para hierro. Posibilidad para Amavisca. Le viene con su pierna buena a la izquierda. Corner. Segundo saque de esquina prácticamente consecutivo. Al menos Víctor, el Madrid está cogiendo aire. El problema del Sporting yo creo que siempre ha sido su defensa. Es un equipo que ve con facilidad el gol. Está presionando bien. Entra bien por ambas bandas. Pero cuando el Madrid tenga una mejor posición del balón, yo creo que les vamos a crear problemas en defensa. El lanzamiento a través de Martín Vázquez. Mucho efecto. El error del portero en el despeje de puños. No lo ha aprovechado nadie. Recupera Lassa. Flores. Está muy lejos Sanchís. Tiene que volver el capitán a la cueva atrás. Porque se pueden quedar espacios abiertos. Se va Balakov. El búlgaro buscando algún apoyo. Encuentra Peise. Salvado Peise. La entrada de Mikel Lassa. Balón. ¿Para quién? Para nadie. Balón para el capitán del Madrid. Para Manolo Sanchís. Juega con Luis Enrique. Trece minutos ya. Cumplidos de la primera parte. Eliminatoria igualada. Excelente el pase de Laudrup. Que bien había visto Laudrup la llegada de Amavisca. Ha estado rápido el portero Le Magic. Un portero ex-yugorlavo nacionalizado portugués. No ocupa plaza de extranjero. Ha salvado esa primera jugada de peligro del Real Madrid. Tiene que aparecer Laudrup. Me imagino que estaréis de acuerdo conmigo. Laudrup es el hombre que ahora tiene que tomar la responsabilidad en partidos trascendentes como este. Paulo Torres. Balakov. Peise. No hay fuera de juego. Es correcta la subida de Nelson. Tapa Mavisca. El disparo de Nelson sin ningún problema para Paco Bullo. Ha perdido gas el empuje del Sporting. Momento que tiene que aprovechar ahora el Real Madrid. Laudrup. Flores. Volvió a cortar Peise. Se ha hecho daño Luis Enrique. En la rodilla izquierda quizá haya caído mal. Que vuelve a correr con normalidad. Juega Laza. Laudrup. Laza. El desmarque de Amavisca. No le vio Laza. Laudrup. Ahora sí ha visto a Zamorano. Busca la pared. Con Amavisca el balón colgado para la cabeza de Laudrup. El error del portero. Gol. 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 Gol de Michael Laudrup. Empató el Real Madrid. Y qué cantada del portero portugués. Laudrup se va al banquillo. Afortunadamente reaccionó Michael Laudrup. Reaccionó el Madrid. Volvemos a respirar Santillano. Sí. Desde luego que sí. Mira, además la paradoja de lo que es el fútbol. Laudrup no es un hombre que remate de cabeza, consigue hacer gol de cabeza ante la increíble salida del portero. Es un error tremendo. Pero Laudrup verdaderamente colocó la pelota perfectamente por arriba. Y la verdad es que ha sido un gran gol. A pesar de la facilidad que nos dio el guardameta. Porque es todo un regalo, Camacho. Pero un regalo que había que aprovechar y lo ha hecho bien en la línea. Sí, bueno, la verdad es que la jugada ha sido bien elaborada, ¿no? Y sobre todo muy bien rematada porque tenía la posibilidad de poder golpear fuerte. Pero ha hecho lo que, vamos, se suele decir que lo que hace un maestro, ¿no? Lo ha echado por arriba bombeada para que llegara gol y, vamos, si lo hubieran parado hubiese sido penalti, expulsión y demás. Pero ha sido gol y creo que esto es lo que el Madrid tiene que estar tranquilo. Tiene que jugar al fútbol y yo creo que jugando pues tiene que ser superior, ¿no? La presión ahora cambia de lado. Este gol importantísimo para el Real Madrid porque aunque marquen los portugueses, aunque marquen los portugueses igualarían a dos goles. Pero este gol del Real Madrid tiene valor doble. Es decir, si no me fallan las cuentas, Víctor, el Sporting necesita dos goles. Ahora ciertamente tiene que demostrar el Madrid esa madurez que se le supone a jugadores importantes como Laudrup y Errol Martín Vázquez. El partido ahora toma otro cariz. Estábamos comentando anteriormente que al Sporting es un equipo que si se le ataca se le puede hacer bastante daño porque de medio campo hacia arriba cuenta con jugadores creativos con muy buena llegada. Y este regalo que nos ha hecho el portero evidentemente permite que el Madrid ahora juegue con mucha más comodidad y sobre todo con más tranquilidad. Juega Michael Laudrup, balón para Zamorano. Subía por la derecha Luis Enrique, el disparo de Fernando Hierro, rebota en Océano, balón para el Sporting. Dice el árbitro que no hay mano, que le pegó en el pecho a Fernando Hierro. Mete para Zamorano, hay que aprovechar el nerviosismo del portero ahora. No vaya a ser que después de una como la de antes vuelva a otra. Juega Laudrup. Impresionante el error del guardameta en el despeje. Qué bien lo aprovechó Laudrup levantando el balón por encima. Vaya inicio de partido. 17 minutos de la primera parte, no hay fuera de juego. Se puede quedar solo Figo, que bien ha racionado Rafael Alcorta. Sacó Paco Bullo. Atrás. El que movía era Océano. Balón para Marco Aurelio. Valks. Le pedía Balakov, muy largo. Saque de banda para el Real Madrid. Jorge Valdano levantándose continuamente. Dando instrucciones una y otra vez a sus hombres, especialmente a la zaga. Además ahora el banquillo del Real Madrid está en línea con esa formación de cuatro hombres que ha colocado Valdano. De ahí que sus instrucciones vayan dirigidas a la pareja Alcorta. Manolo Sanchis. Es el Madrid, lógicamente sin prisa, intentando enfriar el partido. Los portugueses necesitan dos goles. Marco Aurelio. Tocó Alcorta, juega Hierro. Martín Vázquez. Quería marcharse por el medio de demasiados jugadores. Martín Vázquez juega Océano. Vuelve a recuperar el Real Madrid. Que mal han encajado el gol los portugueses. Están perdiendo una y otra vez el balón en el centro del campo. Zamorano. Hierro. Lassa. Sorprende quizá Víctor que el Sporting ahora no vaya a presionar arriba. Fíjate que se han encerrado completamente en su campo. Sí, lo que sucede es que el gol tiene un efecto muy negativo para ellos. La recuperación del balón, la presión al poseedor del balón ya no es tan efectiva como en los primeros minutos. Y el Maíz ahora puede combinar y mover la pelota con mucha más seguridad que en los primeros minutos. Claro, en estos momentos el equipo que tiene que arriesgar, el equipo que tiene que irse arriba es el Sporting. Y no se va tampoco porque también tiene miedo. Pero el resultado favorece al Real Madrid. Por lo tanto el Madrid debe de tener la posición de la pelota al mayor tiempo posible. Y sin ningún tipo de prisas ir enlazando sus jugadas. A ver si Laudru más o menos en alguna pelota que robe el Madrid puede hacer alguna jugada individual o algún pase en profundidad que se pueda aprovechar y conseguir hacer el segundo gol que ya nos daría la eliminatoria completa. Ha podido recuperar Zamorano. Juega Peice. Océano. El balón largo de Zapinto. Está peleando Rafa Alcorta, dice el juez de línea que hay. Suben los grados de presión en las gradas del José Albalade. Dos córner para cada equipo. Dos lanzamientos desde el banderín. Problemas en los córner. Así vino el gol del Sporting. El balón muy cerrado. Lo tiran con mucho efecto hacia adentro. Y además logran formar una melea, una confusión en el área pequeña. Ahora. Martín Vázquez. No hay fuera de juego de Zamorano. No ha llegado Zamorano, decía ahora Camacho, porque en esas es donde se les puede pillar a la contra del Sporting, ¿no? Sí, el Madrid no tiene que renunciar en ningún momento cuando tenga el balón a atacar. Porque si mete un gol, prácticamente se entiende al partido, ¿no? O sea, yo creo que lo tiene muy bien encarrilado. La verdad es que también cada córner de ellos es peligroso. Pero el Madrid tiene que intentar meter otro gol si puede. Y no tiene por qué estar especulando a que pase el tiempo. Martín Vázquez. Martín Vázquez. Posibilidad de salida por la izquierda. Con Amavisca. No le ha visto hierro. Ha dudado en el pase. Juega otra vez para Martín Vázquez. Amavisca. Excelente el trabajo hoy de José Emilio Amavisca. Ha jugado para la Udru. Había amagado el disparo. Estaba muy lejos. No ha podido llegar Luis Enrique. Cortó va Alx. El hombre que sube ahora el balón. Le ha quitado el balón Luis Enrique. Empiezan a perderse. Empiezan a tener problemas entre ellos los portugueses. Podía haber aplicado ley de la ventaja el árbitro. El colegiado escocés derribaron a Michael Audrup. Pero... Como van a ver, el balón rebotado le llegó a Fernando Hierro. Y estaba desplazada... La defensa a Lisboeta. Fernando Hierro junto al balón. En la frontal del área. Amavisca, Zamorano y Laudrup. También Luis Enrique. Hierro había buscado el golpeo fuerte. Rebotó en un jugador portugués. Sin ningún problema. Zoran Le Magic. Al que hay que estarle eternamente agradecido. Por ese regalo a Laudrup. Al corta. Sanchis. Luis Enrique. Hierro otra vez Luis Enrique. El asturiano vuelve a dejar para Fernando Hierro. Laudrup. Martín Vázquez. No ha llegado el pase. Lo acortó Marco Aurelio. Balakov. Ha tapado bien Luis Enrique en ese trabajo gris que quería hoy Jorge Valdano con la entrada del asturiano en vez de Michel. Zapinto para Océano. Nelson. Se cayó solito. Habrá saque de puerta para el Real Madrid. 23 minutos y medio los que se han jugado en Lisboa de la primera parte. Sporting de Portugal 1. Real Madrid 1. La eliminatoria ahora de claro color blanco. Dos goles necesitan los portugueses si quieren dejar fuera el equipo de Valdano. de los dieciséisavos de final de la Copa de la UEFA. Ha cortado Sanchis. El Real Madrid por cierto. Y quizá hoy la historia se repita. Las tres veces. Quizá la historia no se repita. Digo, las tres veces que el Real Madrid ha llegado a Europa con un 1-0 a favor, con una victoria mínima. Las tres veces ha pasado. Y la verdad es que hoy, como comentaban nuestros invitados, tiene el partido bien encarrilado después de unos primeros minutos tremendos, primeros diez minutos de absoluta incertidumbre. La salida del Madrid. Martín Vázquez. Toca Nelson. Vuelve a recuperar Rafael Martín Vázquez. Va a intentar llegar Zamorano. Antes Marco Aurelio. Brasileño. Que tampoco ocupa plaza de extranjero. Tiene nacionalidad portuguesa. Juega Laudrup. Que bien ha colgado Laudrup para Zamorano. Ha tocado el jugador holandés. Vio perfecto el desmarque. Laudrup acarició el balón buscando la cabeza del chileno. Ha tocado Flores. Vuelve a recuperar Luis Enrique para el Madrid. Zamorano. Juega para Luis Enrique. Demasiado largo. Se ha podido hacer daño. Sí. Le ha pisado. Hombre. Se me ha puesto. Se ha podido hacer daño Luis Enrique. Ya está ahí Pirri. El doctor del Real Madrid había salido como una flecha del banquillo. No pasa nada. Luis Enrique está retornando al centro del campo. De momento le cuesta correr pero creo que no va a haber ningún problema. Va a poder continuar el jugador del Real Madrid. Juega Océano. Para Nelson. Ahí se están bloqueando los portugueses. Esa es la zona del campo donde está recuperando una y otra vez el balón el Real Madrid. 26 de la primera. Empate a uno. Laudrup. Zamorano Hierro. Tocó mal al balón Fernando Hierro. Balón para el Sporting. Balakov. Balakov perfecto Luis Enrique en la recuperación de pelota. Falta hora de Balakov. Estaba cerca además el árbitro. Balón para el Real Madrid. Siguen pasando los minutos. Santillana y el equipo ahora sí parece da la impresión de estar bien colocado sobre el terreno de juego. Sí efectivamente está dominando completamente el partido. Lo que pasa es que lo que comentábamos antes de que el Madrid debe de tener la posición de la pelota. Pero siempre con la mente en intentar llegar arriba. Sí, lo decía Camacho. No hay que perder la portería contraria. Efectivamente. Es decir, hay que intentar controlar el balón, controlar el juego. Pero siempre con la mentalidad de llegar arriba y tener posibilidades de hacer gol. Chutar desde fuera al área, intentar hacer un centro, etc. No perder la pelota tontamente como en algunas fases del encuentro lo estamos haciendo. Va a intentar llegar Zamorano. Antes Balks. Se apoya en su portero. El holandés juega para Marco Aurelio. Oceano ha adelantado más su posición. Space, el hombre que ahora coge el balón. El que se turna con Oceano. El hombre que recibe. En ese trabajo de venir a recibir. Saque de banda para el Real Madrid. Ese es un balón regalado. No tenía ningún apoyo arriba Martín Vázquez. Tampoco ni siquiera giró la cabeza. Simplemente alejó el balón hacia arriba. Nelson. Sapinto. Ha recuperado bien Lassa. Juega Fernando Hierro. Una entrada muy dura a Fernando Hierro. Una vez que había soltado el balón. Dice el árbitro que no ha pasado nada. Pero se han ido diluyendo. Como un azucarillo los portugueses. Se bloquearon con el gol del empate del Real Madrid. Han pasado ya muchos minutos y no han sabido racionar. Juega Rafa Alcorta. Estaba dibujándole el desmarque a Mavisca. Ahora ha picado Martín Vázquez. El balón muy cerrado. No le pegó bien. Le pegó con la puntera. No lo pudo levantar. No podía llegar Zamorano. Juega el Sporting. Balakoff. Bien Sanchis. Bien también desde el suelo Quique Flores. Muy superior el Real Madrid en esta fase del partido. Se equivocó Laudrup. Se lamenta Laudrup porque habían podido pillar a la contra. Ahora el público intenta ahora con los gritos que el Sporting no le pierda la cara al encuentro y se vaya arriba. Juega Péice. Pablo Torres. Balón al área. Se había dormido Alcorta. Ojo que continúa el peligro. Parada de Paco Bullo. Se confió Rafa Alcorta. Y a punto estuvieron de llegar. Vuelve a recuperar el Sporting. No hay fuera de juego. Otra vez problemas para Alcorta. No hay penalti. Ni mucho menos. Teatro y además del malo. El del jugador portugués. Sí saque de esquina porque como van a ver en la repetición. Llega bien Rafa Alcorta. Al despeje con claridad toca balón. Es saque de esquina. Otra vez peligro para el Real Madrid. El balón va a ir muy cerrado si no hay jugada de estrategia. Balón muy cerrado al área pequeña. Zamorano sacará a Laudrup. No tiene nadie arriba. Vuelve a recuperar el Sporting. Le ha salido bien la pared. No va a llegar Juskoviak. Le llegó muy atrás el balón al polaco. Sale el Madrid. Laudrup. Laudrup otra vez. Para la carrera de Zamorano. Problemas entre el defensa y el portero. Se equivocó Zamorano. Se equivocó Zamorano. Pero desde luego hay que meterle presión a este portero. porque está fuera del partido. Está jugando Pablo Torres. La pared con Océano. Que bien ha trabajado Luis Enrique. Ha llegado al menos para estorbarle. Balakov. Zigo. Toca hacia atrás. Juskoviak Oceano puede fusilar. Gol. El gol de Océano quedaba claro que ese balón podía ir como un obús a la portería de Paco Bullo. Tocó con inteligencia Juskoviak el error en las marcas. En la defensa del Real Madrid. Decía Uf Camacho porque vuelve a ser una jugada aislada. Pero vuelve a meter el miedo en el cuerpo. Sí. Ha habido un poco de pasividad me parece. Porque el Océano ha arrancado. Nadie le ha seguido. Y lógicamente es cuando el jugador del Sporting da el balón. Hay que saber que el único que puede hacer gol es este. El que viene. Porque no. El que da el pase no va a hacer gol. Entonces. Se ha ganado muy bien la espalda. También es verdad que él se ha desmarcado muy bien. Y es un partido un poco raro. Porque es que ellos no dan la sensación de peligro. Dan la sensación de que el Madrid es superior. Pero la pura realidad es que ellos han llegado ya con mucho peligro. Los cuatro o cinco veces. Zamorano. Zamorano no el portero. Y mira. Al portero creo que hay que apretarle. Porque el portero los mismos compañeros ya le han dicho dos o tres veces que estuviera tranquilo. Porque se le ve bastante nervioso. Y hay que intentar aprovecharse también un poco de eso. Yo lo veo un partido bastante raro. Porque es que cada vez que llegan, llegan con peligro. Pero no se ve un equipo que sea muy superior. Es verdad Carlos. Porque en realidad no está llegando el Sporting de una manera avasalladora. Y sin embargo ha marcado dos goles en 32 minutos. Esto en Europa tampoco es muy normal. No, pero ten en cuenta que el Sporting tiene jugadores. Jugadores de mucha calidad. Fico es un jugador con mucha calidad. Malacó es un jugador también con mucha calidad. Es decir, hay jugadores. Oceanos es un hombre con calidad y con experiencia. Quiero decir, hay jugadores que pueden en un momento determinado hacerte una jugada como la que han hecho. Lo que ocurre es que el Madrid ha estado un rato. Les ha dejado levantar cabeza. Es decir, han hecho un par de jugadas los del Sporting de Bilboa. En los cuales han ido cogiendo confianza. Han tenido posibilidad de gol. Y hasta que ha llegado la ocasión. Intenta ahora la penetración por banda izquierda. Michael Laudrup. Ese es su hábitat natural. Pero ha perdido el balón. Lo saca Marco Aurelio. Problemas ahora si el Madrid se vuelve a ir del partido. Qué bueno el pase de Figo. Perfecto para Juskoviak. Tiene dos. Ha rectificado Rafa el corta. Como decía Santillana Víctor. El problema está en que el Madrid le ha dado aire. Con tres, cuatro pérdidas de balón en el centro del campo. Sí, el partido parecía que estaba... Problemas, problemas. Porque Juskoviak. Otro regalo. La falta de entendimiento en una defensa que a ratos parece segura. Y a ratos parece tremendamente nerviosa. Posibilidad de salida de Laudrup. Solo tiene a Zamorano. Se ha dejado caer Zamorano. No hay falta. Continúa el juego decías Víctor. Aunque el partido parecía que estaba controlado por parte del Real Madrid. Aquí hay un problema grave. Es que ninguno de los dos equipos están logrando dominar sus áreas en defensa. Por lo tanto cada vez que llega el Sporting de Lisboa y se aproxima al área de Bullo. Da sensación de peligro porque están buscando muy bien la espalda de los dos centrales. Y cada vez que se acerca el Madrid con cierto sentido al área del Sporting. También crea inquietud. Por lo tanto yo creo que es un partido muy descontrolado desde el punto de vista defensivo. Y que puede proporcionar si sigue por estos derroteros el que haya más goles por parte de ambos equipos. Hay novedades en el banquillo del Real Madrid. Porque Jorge Valdano ya ha mandado a un hombre a calentar Joaquín. Así es. Es Luis Milla el hombre que ahora mismo está calentando. Justo ahora mismo pasando por el banquillo de Jorge Valdano. Es un jugador control. Un hombre de los que pueden marcar el ritmo de juego. Además de ser un especialista en la recuperación de pelotas. Es un hombre para enfriar, Camacho. Bueno, para enfriar, ¿no? Es un buen jugador. Es un hombre que recupera muchos balones. Y que, bueno, le puede dar un poco más de tranquilidad al juego. Sobre todo ahí un poquito más de seguridad. Porque la verdad, como ha dicho antes Pisto, yo creo que están habiendo demasiadas alternativas. Y a lo mejor al Madrid ahora mismo no le interesa eso tanto. Otra vez balón en las proximidades del área. Laudrup. Flores. Luis Enrique. Hierro. Balón para Luis Enrique. Va a intentar llegar. Muy largo. Se le va a ir fuera en Lisboa. Sporting de Portugal. Dos. Real Madrid. Uno. Ahora, con el plan Renove, Fiat Tipo desde un millón trescientas treinta mil pesetas. Tempra desde un millón quinientas mil. Todavía nueve minutos para el final de la primera parte. Treinta y seis el que se va a cumplir ahora. Los portugueses arriba en el marcador. Pero no en la eliminatoria. Pero ciertamente con un resultado complicado. Para el Real Madrid. Porque un tercer gol podría ser definitivo. Queda mucho partido por delante. Y como bien comentaban nuestros invitados esta noche. En un partido ciertamente extraño. Juega Marco Aurelio. Es saque de banda para el Sporting. Balón atrás otra vez para Marco Aurelio. Nació en Río de Janeiro. Tiene 27 años. Primera temporada en el equipo de Lisboa. Qué bien el búlgaro. Qué bien Balakov. Se marcha de Quique Flores. Además ha sabido usar los brazos. Balón al área. Dice el árbitro que hay saque de esquina. Balón para el Sporting. Protestaba Paco Bullo. Pero el escocés le da el balón a los portugueses. En esta ocasión. Saque de esquina desde la derecha. Es el primer lanzamiento desde ese banderín. Los anteriores han sido desde el palo contrario. Carga el área de jugadores el Sporting. Muy pasado para Océano. Excesivamente largo. El balón no va a salir. Lo recupera Lassa. Balón para Mavisca. No tiene nadie arriba. Luis Enrique. Laudrup. Qué bien. Ha girado sobre sí mismo Laudrup esperando la llegada de Quique Flores. Zamorano. Corner. Tocó Marco Aurelio. Saque de esquina para el Real Madrid. Al Real Madrid al que a veces da la impresión de faltarle apoyos arriba. Cuando el equipo recupera el balón en la frontal del área. Hoy está Amavisca actuando como media punta. Y Zamorano como único hombre claramente adelantado. El balón al área pequeña. Ahora sí ha atajado el portero. El júbilo en las gradas porque durante unos segundos han contenido la respiración los portugueses. Acordándose de lo que ocurrió en el gol del Real Madrid. El pelotazo sobre Lassa. Otra vez ha agarrado bien el portero. Zoran Le Magic. Alcorta. El balón rebotado. El rebote favorece al Sporting. Hay tres esperando ese balón en el punto de penalti. Qué bien ha rectificado Rafa Alcorta. Al final saque de puerta. Últimos seis minutos y medio de una primera mitad extraña. Pero de una primera mitad Víctor. De la que habrá que sacar conclusiones después en el vestuario. Porque si pasan tantas cosas como en la primera. La segunda parte puede ser una historia interminable. Resultado en estos momentos es muy peligroso para el Madrid. Por las características del equipo que tiene enfrente. Es un equipo muy fuerte en ataque. Con referencia siempre con Balakov y Zigo. Y constantemente llevan balones a posiciones más avanzadas. Y esto provoca sobre todo una amenaza permanente por el resultado. Saque de banda para el Sporting. Habla el árbitro con el Outlook. Paulo Torres. Quería jugar para Balakov. Se lleva el búlgaro el balón. No ha podido salir del dos contra uno. Recupera Luis Enrique. Martín Vázquez. Se ha venido ahora a ayudar. Dejando su banda izquierda. Le ha quitado bien. Zigo el balón a Laudrup. La pared que viene a bajado el balón con el pecho. Yuskowiak. Sapinto había abierto para Nelson. Era mucho salir de dos. Recupera Mavisca. Laudrup. Lo que ocurre es que cuando Laudrup recibe el balón ahí no tiene nadie por delante. Y al equipo le cuesta mucho salir. De ahí que el Madrid atraviese bien la línea del centro del campo pero después nada. Laza. El desmarque de Martín Vázquez. Había dudado Rafa en la arrancada. Después pudo haber incluso plantilla del jugador del Real Madrid que enseñó los tacos. Amavisca. Laza. Martín Vázquez. Laudrup. Ahora sí hay más apoyos. El Real Madrid está más acompañado ahora arriba. Flores. Luis Enrique. Le marcaba el desmarque hacia la banda Flores. Se va Luis Enrique. Le agarraron de la camiseta. Falta. Falta clara a favor del Real Madrid. Había roto Luis Enrique por el medio de dos contrarios. Va a buscar ya ese balón Michael Laudrup. El autor del gol. Se ha equivocado Laudrup. Venían ya a romper hacia el primer palo Iván Zamorano. Y Manolo Sanchís pero no le golpeó bien al balón Laudrup. Flores. Luis Enrique. Hay mano. Mano de Balakov. Estamos ya en los últimos cinco minutos de la primera parte. Quedan ahora tres y medio para el final. Laudrup. La salida del portero. Otra vez el portero no ha tocado el balón Iván 2. Desastrosa la actuación del portero. Me imagino Camacho que si te pasa a ti. Estás en el banquillo. En el descanso. La verdad es que el portero ya fue un poco cómplice en el primer gol aquí también. Y está dando síntomas de nerviosismo y de inseguridad. Cada vez que hay un balón cerca del área la verdad es que da sensación de peligro. Vamos que contigo no era titular. Eso nunca se sabe. Falta a favor del Real Madrid. Vuelve a colocar el balón Laudrup. Y vuelve a subir Manolo Sanchis, Fernando Hierro, Iván Zamorano. Ahora sí ha metido bien los puños Le Magic. La salida del Sporting. Figo. Lhasa que no ha querido complicaciones. Ha mandado el balón fuera del terreno de juego. Dos minutos y medio para el final. Santillana cuando menos lo que hay que hacer ya es mantener este 2-1 y después buscar una segunda parte. Claro, lógicamente en este momento lo que el Madrid tiene que hacer es procurar que no haberse sorprendido en ningún momento hasta el pitido final. Porque luego habrá que afrontar la segunda mitad a ver cómo lo plantea Valdano. Pero yo creo que va a ser una segunda mitad de infarto. Es decir, ellos juegan en su propio campo. Nos van a crear seguramente muchos problemas. Y a ver cómo afronta el Madrid la segunda mitad. Es la duda que hay ahora mismo. Una duda que tenemos todos. Todos con el deseo de que el Real Madrid siga adelante. En la segunda ronda de la Copa de la UEFA. Todavía va a tener que trabajar mucho el equipo de Valdano. Quedan dos minutos de la primera y toda la segunda parte entera. Sigue calentando Luis Milla. Juega Balakov. Figo. Buen jugador, Figo. Luis Felipe, Madeira, Figo. Tan solo 21 años, 6 temporadas ya en el Sporting. Uno de los que sin duda van a ser fijos en la selección portuguesa. Yuskowiak. El rebote vuelve a favorecer en la frontal del área a los portugueses. Balón para Yuskowiak. Fuera. El despeje de Rafa Alcord. Ha pasado muy cerquita del travesaño de la portería de Paco Bullo. Ahí balón al banderín para el Sporting. Con prisa a los portugueses. Porque se acerca al final de la primera parte. Sacan en corto. Balón para Péice. Amavisca. El control de Amavisca. Bajado bien el balón. El exjugador del Real Valladolid. Luis Enrique. Arriba Zamorano. También Martín Vázquez. Deja para Laudru. Le presionaba a Marco Aurelio. Le ha quitado el balón. Intentaba recuperarlo. Luis Enrique no lo ha conseguido. Juega Figo. Medio minuto para el final. Quizá el colegiado escocés debería añadir al menos un par de minutos. En un par de ocasiones ha estado el juego interrumpido. Laudru. Le va a quitar el balón Péice. Arriba ya los desmarques de Balakó y de Yuskoviak. El balón para Balakó. Delante del búlgaro. Rafa Alcorda. Qué problemas en la defensa del Real Madrid. En balones que aparentemente no tienen mucha complicación como ese que tocaba ahora Rafa Alcorda. Juega Martín Vázquez para Hierro. El tiempo ya cumplido. 45 minutos 15 segundos de la primera parte. Está perdiendo el Real Madrid en Lisboa 2-1. Está todavía arriba en la eliminatoria. Juega Fernando Hierro. A Mavisca. Otra vez Hierro. El Madrid esperando a que pite el árbitro el final. Lhasa. Ha recuperado a Mavisca. Dice el árbitro que no ha pasado nada. Está en el punto de penalti Zamorano. No ha podido levantar ese balón. No ha podido centrar a Mavisca. Hay un jugador portugués. Doliéndose el balón. Sale fuera. Estamos ya en tiempo añadido. Pasa un minuto de los 45. Lo mejor es que pite cuanto antes, Víctor. Sí, la verdad es que sí. Que en el descanso todo el mundo vuelva a reconsiderar sus planteamientos iniciales. Y tratar de enfriar un poco ahora el partido. Que parece que está tomando un cariz infavorable a los portugueses. Qué importante va a ser, Carlos. Ese gol de Laudrup. Si nada cambia. Qué importante el error del portero. Lo que ocurre es que... Tú lo sabes mejor que yo. Tú has estado ahí abajo. En partidos como este, en la segunda mitad. La verdad es que puede pasar cualquier cosa, ¿no? No es un partido normal de liga. Aquí hay otro ambiente. El jugador tiene otras vibraciones, ¿no? Sí, por supuesto. El partido de Copa de Europa es un partido muy especial para todos los futbolistas. Lo que ocurre es que este equipo es un equipo un poco extraño. Da la sensación, durante todos los minutos, da la sensación de que no puede con el Madrid. De que es un equipo que juega ralentizado. De que no tiene muchas ideas. Y de repente hay un pase, hay una jugada, hay una jugada individual. Y hay una ocasión de gol. Por lo tanto, yo creo que el Madrid en la segunda parte no se puede dormir en absoluto. Aunque lleve el dominio de la pelota y aunque lleve el dominio del juego. Pues habrá que esperar todavía el guardameta portugués. El protagonista de esta primera parte terminó. La primera mitad, Sporting 2, Real Madrid 1. Una pausa y volvemos. Habrá tiempo para la reflexión. Habrá tiempo para el analisista hasta ahora. ¿Vale? Sí, fue un partido muy intenso. Bien jugado por momentos. Pero yo tengo confianza porque el equipo está jugando bien. Hemos cometido algunos errores defensivos. Pero que ahora lo hemos corregido. Yo creo que este segundo tiempo va a ser nuestro. ¿El cambio de Alcorta por Luis Milla? Bueno, queremos tener más la pelota en la mitad del campo. Tenemos que controlar más el juego. Y entendemos que de esa manera lo podemos controlar mejor. Muchas gracias. Me imagino, José Antonio, que con esa entrada de Luis Milla, Fernando Hierro va a formar pareja con Sanchís en el centro de la defensa, ¿no? Sí, seguramente. Y Milla jugará por delante para frenar un poco el juego. Y como te he dicho, el peligro del Madrid está en que el Sporting no tiene nada que perder. Y si pasan los minutos y sigue la misma tónica, posiblemente van a arrinconar al equipo un poco atrás. Si decididamente no se dedica al Madrid a meter el segundo gol. Y eso puede ser muy peligroso porque en cualquier balón te puede meter otro. Pues ahora sí que, como se dicen los toros, va a llegar el momento de la verdad. El Sporting acaba de poner el balón en movimiento. Se ha iniciado la segunda parte. El cambio en el Real Madrid. La entrada de Luis Milla. El turolense por Rafael Alcorta. Que ha alternado las jugadas de auténtico mérito. Con otros errores sorprendentes en ese centro de la defensa. Y con otros errores desconcertantes. El Sporting necesita un gol. Ahora mismo el Real Madrid está clasificado. Juega Figo. Balakov. Va a cortar Fernando Hierro. Los mismos 11 jugadores no se adivinan ningún cambio. No se percibe en el Sporting de Portugal. Pablo Torres. El balón para Figo. Se va de Milla. También de Martín Vázquez. Le pedía a Juskoviak. Hay mano. Mano de Milla. Balón para el Sporting. Van a ver la jugada repetida. Luis Milla claramente corta el balón con la mano. Lo que también podía haber sido por otra parte quizá una tarjeta amarilla. En cualquier caso el escocés que está llevando con tranquilidad el partido. También es cierto que a pesar de la tensión de lo que hay en juego. Los dos equipos están teniendo un comportamiento más que correcto. No suele verse en un partido de competición europea tanta deportividad, tanta exquisitez sobre el terreno de juego. El disparo de Pablo Torres ha rebotado en un defensa. Va a llegar Sanchís. Martín Vázquez. Está ahora por el momento en la banda derecha. Se viene ya a ayudar al centro del campo. A Mavisca. Océano. Que bien se ha llevado Balakov. El disparo con la izquierda afuera. Es bueno el búlgaro. Krasimir Balakov. Centrocampista de 28 años. Quinta temporada en el Sporting. Un hombre que habitualmente hace muchos goles. Con la camiseta blanca y verde. Le han quitado bien el balón a Sapinto. Vuelve a recuperar Peixe. Tocó Rafa Martín Vázquez. Esperó a Mavisca y después tuvo que empujar a Nelson porque se le había adelantado en la acción. Jorge Valdano fuera del banquillo. La tensión lógica. Además de lo que todos conocemos de que entra muy bien por la banda y pone unos centros excepcionales. Es un hombre que en un golpe franco te puede hacer un gol perfectamente. Y tiene un disparo también lejano. Ojo, 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 perdón. Carlos, que a Mavisca se ha llevado la mano en la cabeza. Ha quedado ligeramente conmocionado y está tendido sobre el terreno del juego. Se levanta ahora como puede José Emilio a Mavisca. Pero Juskoviak. El árbitro dice que no ha pasado nada. Se pedía penalti. Mientras la tensión estaba en Mavisca. En el círculo central. Juskoviak ha caído dentro del área. Vamos a ver la jugada repetida. Mete el pie Flores. No hay penalti. Me imagino que coincidís conmigo, Víctor Santillana Camacho. A mí no me ha parecido penalti. Yo creo que tampoco. Ha sido una jugada ahí forzada. Y ha caído él al suelo. Lo que pasa es que el árbitro estaba a 30 metros. Y eso podría haber dado pie a la duda del colegiado. Pero no ha dudado. Pero ha podido coger el delantero, el balón. Ha chutado y ha fallado ahí en el aire. De todas formas es una jugada que nos podía haber costado un gol. Es decir, son jugadas aisladas pero que no podemos cometer ningún error. Porque están prestos a resolver en cualquier momento. El saque de banda para el Sporting. Hablábamos de la importancia de Mitchell. El que sigue calentando junto al banquillo del Real Madrid. Fernando Hierro. Recuperado ya, por cierto, completamente a Mavisca. Había recibido un golpe en la cabeza. Había quedado sobre el césped. Pero ya se ha levantado. Y juega con normalidad. Nadie le salía el disparo. Al final, saque de esquina. El propio Figo es el que se va por el balón. Paco Bullo coloca la defensa. Cinco minutos se han jugado ya de la segunda parte. Sacan en corto con rapidez. Balakov. Ha cortado Flores. Recupera a Laudrup. Martín Vázquez no tiene nadie arriba. El error de Quique Flores. Aplica bien ley de la ventaja al árbitro. Lassa. Tampoco miró a quien le daba el balón. Océano. Ha perdido Sapinto. Sale el Madrid. Mavisca. El autopase de Mavisca. Va a llegar por velocidad. Pero ha tapado también muy bien Pablo Torres. Pedía falta. Todo el banquillo del Real Madrid. La falta ahora de Rafael Martín Vázquez. Que va a ver la tarjeta amarilla. De tarjeta amarilla. Ha cortado Flores. Volve a recuperar el lateral del Real Madrid. Zamorano. Laudrup. La subida de Mavisca. Qué bien le ha visto laudrup al hueco. Puede llegar a Mavisca. Puede llegar a Mavisca. Ha llegado muy forzado. Se ha caído el defensa. El lío con el portero. La verdad es que acaba uno dando... Acaba dando risa. Qué ocasión la que ha perdido Mavisca. Volvía a protestar todo el banquillo del Real Madrid. Michel incluso llegaba a pedir tarjeta. Ahí lo venchendo. Indignado a Mavisca. Ahora pasa por encima del contrario. Le ha empujado también Marco Aurelio. Pero a mí en la carrera... El portero es capaz de hacer cualquier cosa. A mí en la carrera no me dio la impresión Santillana de que hubiera nada con Mavisca. Simplemente que llegó muy forzado. No, pedían tarjeta. Ha sido la jugada ahora de Océano con Martín Vázquez. No, el defensor se le cogió el terreno, se puso por delante de Mavisca. Mavisca lo intentó desplazar, pero yo no he visto que existiera ninguna falta punible. Sigue pareciendo Víctor un partido incontrolable. Bueno, yo creo que hay que reseñar un cambio de táctico importante y es que el Madrid se está presionando en su propio campo. Está esperándole al equipo Lisboeta en esta zona del campo. Lo que sucede es que luego el Madrid está regalando el balón con excesiva facilidad porque no está orientando el juego desde atrás. Va a poder evitar, digamos, esos desplazamientos en diagonales a la espada de los dos centrales. Pero vamos a ver si tiene la facilidad para salir también a la contra y crear alguna situación de peligro. El Lisboa con el balonazo que se acaba de llevar ahora aquí, que Flores va a poder continuar. El Real Madrid está salvando la eliminatoria aunque está perdiendo el balón. A la grada. Sporting 2, Real Madrid 1. Ahora con el plan Renove 5-8 desde 680.000 pesetas. Fiat Punto desde 1.040.000. Ven a Paco Bullo y a Luis Enrique. Les hablaba del balonazo que se había llevado Quique Flores. Ha podido continuar. Ha apretado los dientes porque todavía el Sporting tenía el balón. Pero en cuanto que el balón ha atravesado la línea de fondo, Quique Flores se ha caído, desplomado. Con ese golpe en el abdomen. Nueve minutos los que se van a jugar de la segunda parte. Pirri, el médico del Madrid, no ha entrado. Si el masajista Antonio Acedo sigue calentando Michel. Todavía no se ha despojado del chándal. Así pues, no parece que el cambio vaya a ser inmediato. El saque de puerta para Paco Bullo. En el salto Zamorano. Deja salir Flores. Banda para el Madrid. Millar. Flores. Al final entre uno y otro. Dudaron. Y tuvo que ser Fernando Yerro el que golpeara antes de que el balón atravesara la línea de banda. Juega el Sporting. Recupera Millar. La salida de Luis Enrique. El balón para Zamorano. Ha cortado bien el holandés Valx. Juega Peise. Le pide Figo. Tapa milla que hace de tapón por delante de la línea de cuatro. Tiene que llegar Bullo sin ningún problema el portero del Real Madrid. Ven como Michel ahora sí se está despojando del chándal. Confirmamos el cambio, Joaquín. Sí, se va a ir a Mavisca y va a entrar Michel. El cambio que se va a producir en el Real Madrid. Michel que como veían se quitaba ya la parte inferior y superior del chándal. Hablaba con Jorge Valdano. Puede llegar Zamorano el error del holandés. Ahora sí ha estado más seguro el guardameta. El error del hombre que toca ahora el balón. Valds. A punto estuvo de aprovecharlo. Van Van Zamorano. El Real Madrid que va a recuperar al hombre que habitualmente juega en la banda derecha. Michel se va a ir a Mavisca. Lo que quizás suponga el pase Camacho de Luis Enrique a la banda izquierda. Sí, con toda seguridad. Michel cogerá su posición. Y Luis Enrique hará las funciones de Mavisca. Cuidado ahora. Problemas para el Madrid. Problemas para el Madrid. Bullo, Bullo. Puede llegar Juskowiak. Va a sacar la defensa. Bien Paco Bullo como casi siempre. Muy buena parada. Hablábamos de la más que segura incorporación de Luis Enrique al carril izquierdo. Y Martín Vázquez ayudando a Laudrup como lo está haciendo en esta segunda mitad en el círculo central. Martín Vázquez el hombre que ahora recibe. Zamorano. Falta sobre Martín Vázquez. Sobre Zamorano, perdón. Se enfada el chileno y con razón. Busca la pared, pero el holandés le hace una obstrucción, le tapa la salida. Ahí ven como Michel se prepara ya para el cambio. Mientras la parada de Paco Bullo, que solo pudo prolongar el balón. Problemas otra vez, Figo. Le ha cortado con limpieza Sanchis. Puede convertirse en un contraataque peligroso para el Madrid. Martín Vázquez. No va a llegar a Laudrup. Lo que pasa es que el Madrid está defendiendo demasiado atrás. Se va a Océano. Busca la pared, Océano. Balón para Yuskovia. Bullo. Ha estado atento el portero del Real Madrid. Coincide Santillana con lo que comenta Camacho de que el equipo está excesivamente atrás. El Madrid está cediendo terreno, tiene ese resultado 2-1, está cediendo mucho terreno. El Sporting de Lisboa se está haciendo dueño del medio campo. Y ahí es donde nos pueden crear muchos problemas, porque una ocasión, otra ocasión, y al final nos pueden hacer el tercer gol y mandarnos para casa. Tú mismo lo comentabas, Víctor. El Real Madrid se había venido atrás, presionaba una vez que ellos atravesaban la línea del centro. Sí, además era un cambio táctico muy visible, fundamentalmente por la voluntariedad del Madrid. Más que por el empuje del... Problemas ahora, problemas ahora. Todos quieren el balón y solo hay uno. Martín Vázquez, que habla con Marco Aurelio, no va a pasar nada. Se solicita ahora el cambio. El cambio que se va a producir, Michel. Con un dorsal con el que quizás no haya jugado nunca, con el 16. Se retira José Emilio Amavisca. Ha trabajado bien Amavisca en la primera mitad. Ha tenido una ocasión clara en la segunda, en un envío muy claro, que le mandaban al hueco. Michel, que de salida está en la banda izquierda, aunque quizás sea una situación coyuntural. No, pero es para no descolocar en esta jugada. Sí, para no descolocar al equipo en el saque de la falda. Bueno, me imagino. Sí, ya Michel se va hacia su posición natural. Y Luis Enrique, habla ahora Michel con él cuando se han cruzado en el círculo central. Luis Enrique se viene a la izquierda. Lassa. 14 minutos y medio de la segunda parte. El Madrid sigue perdiendo, pero sigue estando clasificado. Hierro muy largo para nadie. Va a recuperar Valks. Estamos perdiendo el balón demasiado rápido, ¿no? O sea, del contrario, no está forzando nada para recuperar el balón. Lassa. Pues una vez más lo va a tener que alejar de cualquier manera. Recupera Milla. Siempre con claridad y idea Luis Milla. Había jugado para Michel. Laudrup. El que había vuelto a tocar hacia atrás. Martín Vázquez. Va a doblar por banda Martín Vázquez. Juega Luis Enrique. No hay dos contra dos porque se ha venido al centro. Laudrup. No ha visto el desmarque. La subida por la derecha de Quique Flores. Aprieta ahora el Sporting. Hierro. Muy largo. Excelente el pase para el lateral. No hay fuera de juego. Está esperando Zamorano. No va a poder llegar. Toda la ventaja para el portero porque a Quique Flores le salió muy cerrado ese envío. Lassa el que ha metido la cabeza. Océano. Pudo haber falta por detrás a Océano. Se queja y con razón el exjugador de la Real Sociedad. La falta de Luis Enrique. No la ha pitado el escocés. Laudrup. Milla. Laudrup. Lassa. Le había marcado bien el desmarque Martín Vázquez. Excelente Rafa. Va a encarar a Marco Aurelio. Está buscando un apoyo. Alguien que pueda disparar. Laudrup. Fuera. Qué bien ha jugado Martín Vázquez. Aunque después el envío de Laudrup se haya marchado arriba. Michael Laudrup el autor del gol del Real Madrid. Un Real Madrid al que no le queda otra que seguir buscando la portería de Le Magic. Se va a producir ahora el cambio en el Sporting. El hombre que se retira del terreno de juego creo que es Sapinto, el autor del primer gol. Entra con el 15, Carlos Javier. Otro exjugador de la Real Sociedad junto a Océano. Hablábamos, Santillana, de la necesidad de no perderle, como en la primera mitad, la cara al portero. Porque, como decía Camacho, en cualquier jugada llega el tercero y después entran las prisas. Lógicamente. En Madrid. Ahora mismo estoy viendo, por ejemplo, que Laudrup no está entrando mucho en juego durante esta segunda mitad. Debe de procurar no dejarse dominar demasiado, puesto que cuando vaya faltando menos tiempo, inconscientemente los jugadores del Madrid se van a ir echando atrás y van a ir esperando que pasen los minutos para terminar el encuentro con ese resultado. Y eso puede ser muy peligroso, ya que estos jugadores tienen una gran calidad y en cualquier jugada suelta, como comentábamos, en la primera mitad te pueden hacer un gol. Creo que el Madrid debe de intentar meter, digamos, susto, meter miedo en el cuerpo al equipo rival con algunas acciones en ataque que hasta en este momento no han podido hacer. Pero debe de intentar y seguir haciéndola. Fuega Flores ha abierto muy bien al hueco para Martín Vázquez. La carga legal del holandés Valks. Péice. Océano. Falta de Luis Milla sobre Océano. ¿Qué puede aportar Víctor Carlos Javier al juego del Sporting? Bueno, fundamentalmente un mejor control del juego. Es un hombre peligroso también en los lanzamientos de golpes francos directos, en córners, etc. Y es un hombre con mucho oficio y experiencia, ¿no? En este sentido va a mejorar el control del fútbol del equipo portugués. Fernando Hierro ha mandado el balón a la grada. Es saque de banda para el Sporting. Son 18 minutos los que se juegan cuando Carlos Queijos está fuera del banquillo, el que fuera seleccionador nacional, tanto juvenil como absoluto de Portugal. Esta temporada en el Sporting actual, segundo clasificado en la liga portuguesa. En el saque de banda Nelson. Quería jugar para Figo. Figo ha querido engañar al árbitro porque no existía la falta. Pero él era consciente de que no llegaba al balón. Salta Luis Enrique, toca a Michel. Ese balón dividido lo buscaba Martín Vázquez, lo baja ahora a Océano. Impresionante el derroche de Facultades de Océano, pero sí ha cebado él solo por la banda. Le han quitado con limpieza el balón. Juega Michel. Luis Enrique. Zamorano. El recorte del chileno deja para Michel. Zamorano. Imposible. Había dos jugadores tapando la llegada de Zamorano y además la ventaja era para el portero. Bueno, pero ya es mejor. Que el Madrid pierda el balón ahí en el área de ellos, es mejor. Por lo menos ellos se tienen que gastar y tienen que... Hasta llegar otra vez al área del Madrid hay muchos metros, pero ahora ya el Madrid entra en una tónica mejor. Por lo menos mantiene un poco más el balón. Está tapando Quique Flores. Va a recuperar Manolo Sanchis. Se ha equivocado el capitán porque lo ha mandado directamente fuera. Yo creo que incluso no ha talonado bien, no ha pisado bien sobre el césped y ha golpeado mal al balón. Juega Valks. Carlos Xavier. Kevin se ha marchado de milla. Después se equivocó en el envío sobre Juskoviak. El polaco le pedía el balón en corto y él se lo mandó por arriba. Juega Hierro. Lassa. Laudrup. Hay un intercambio continuo de posiciones en el centro del campo entre Michel, Martín Vázquez y Laudrup. Ahí toca Martín Vázquez. Hierro. Presiona Juskoviak. Otra vez Martín Vázquez. Habilitado muy bien para Michel. Intentaba Michel. Ahí falta. Le tocaron en el pie de apoyo. Incluso se ha podido hacer daño. Intentaba Michel girar sobre sí mismo para cambiar el balón y sorprender por la otra banda. Pero no se lo permitieron. Ahí ven como Michel, Carlos, lo que quiere es dar la vuelta, ¿no? Sí, efectivamente. Quiere girar. Quiere girar para tocar hacia Quique Flores. Ciertamente inteligente el centrocampista del Real Madrid que hoy ha entrado en esta segunda mitad y le está aportando solidez, le está aportando peso a ese centro del campo. El hombre que ahora tiene el balón, Michel. Laudrup. Que bien se ha marchado Laudrup. No ha podido salirle el segundo regate a Océano. Milla. Martín Vázquez. Luis Enrique. El taconazo de Luis Enrique para Martín Vázquez. Ahí siempre la opción de colgar para buscar los remates impresionantes de Zamorano. El hombre que ahora recupera. Deja para Michel. Puede disparar. Michel. Bien el portero. Ángel Capa que se lleva las manos al bigote. Después de lamentarse por esa ocasión el disparo de Michel. Solo falta ahora que el portero después de lo mal que lo ha hecho espavile. Balón hacia atrás para Laudrup. No le ha llegado. Estiró la pierna a izquierda Marco Aurelio. Llegó a cortar el balón. Juego otra vez en Madrid. Martín Vázquez. Buscaba la pared con Laudrup. Pero chocó Martín Vázquez con Nelson. Aguantó Laudrup porque no podía terminar esa pared. Martín Vázquez. Laudrup dentro del área. Puede disparar Laudrup. Definitivamente ahora el portero ha espabilado. Ha podido sentenciar la eliminatoria a Laudrup si llega a marcar. Pero Le Magic le ha sacado el balón a Bocajarro. El saque de banda para el Madrid que ahora sí está siendo superior. Mientras ve en la ocasión clarísima para Michael Laudrup. Le pega con la izquierda y reacciona bien. Mete la mano Le Magic. Ha perdido Luis Milla. Pedía falta. Se equivocó Juskoviak. Y aunque el Madrid está tocando bien. Da la impresión de que sigue siendo un encuentro muy abierto. La patada ahora de Valls sobre Zamorano. 29 minutos y medio los que se han jugado ya de la segunda parte. Ahora sí entra el doctor. Entra también Antonio Acedo. Quedan 15 minutos para el final. Por parte del Madrid ha resuelto los dos problemas graves que tenía. El defensivo con la entrada de Fernando Hierro en la última línea. Y con el repliegue defensivo del equipo. Y después el problema del control del juego en medio campo. Yo creo que también ha salido beneficiado con la salida de Michel. Que junto con Milla y con Ladrú. Han logrado temporalizar mucho más el juego. Y está permitiendo tocar con mucha más facilidad. Como ven quedan 14 minutos para el final. No hay nada todavía ni mucho menos decidido. Pero sí está bien encarrilado. Juega Martín Vázquez. El disparo de Martín Vázquez. Fuera. En Lisboa sigue perdiendo el Madrid. Pero sigue arriba en la eliminatoria. Sporting 2. Real Madrid 1. Llenados del Real Madrid. Aproximadamente unos mil que ocupan un pequeño sector en el graderío. Y a los que ahora pueden escuchar por la megafonía. Son ciertamente los que están más sonrientes. Juega Michel. Balón regalado de Quique Flores. Falta de Zamorano. La pelota para el Sporting. Ha salvado bien Balakov la entrada de Michel. No ha podido hacer lo mismo con Quique Flores. Juega Ladrú. Delante solo Zamorano. El danés va a tener que recortar como ha hecho y mover hacia atrás. Michel. Ladrú. Ha robado Balakov. Paulo Torres. Figo. Yuskowiak. Otra vez Figo. Pedía falta Figo. Ha sacado con limpieza la defensa del Madrid. Sanchís. Martín Vázquez. Le va a doblar por Banda Lassa. Laudru. Da la impresión también el Sporting. De ser el mismo el que no cree en la posibilidad de levantar la eliminatoria. Laudru. Ha cortado Marco Aurelio. Metió Lassa al pie. Chocó con Yuskowiak. Pero antes había tocado balón. Martín Vázquez. El desmarque de Luis Enrique. Va a intentar llegar Luis Enrique. Qué bien se ha marchado Luis Enrique de Nelson. Michel. Solo Zamorano en el punto de penalti. La entrada ahora de Quique Flores. Puede buscar el balón hacia atrás. No había nadie para buscar ese remate del portero. Zamorano esperaba el pase hacia atrás de Quique Flores. Que en realidad creo que incluso pudo haber disparado a puerta. Porque le pegó con dureza al balón. Alejó el peligro Le Magik. Martín Vázquez. Otra vez el rebote favorece al Madrid. Lassa. Entramos en la recta final del partido. Todo por decidir. 34 minutos de la segunda parte. Recupera Sanchís. Martín Vázquez. Luis Enrique. Otra vez Rafa. Laudru. En la banda contraria está pidiendo Michel. Lassa. Hierro. El Madrid lo tiene tocado. Pero hay que tumbarlo. Pero no da la impresión el Sporting de tener la chispa suficiente. Aunque puede llegar un gol en cualquier jugada. Pero no da la impresión desde luego de ser un equipo ya que pueda llegar Luis Enrique. Puede marcar Zamorano córner. Estoy diciendo que lo tiene Grogi. Sí. Pero hay que tumbarlo. Un detalle. Ustedes no lo pueden ver pero se lo cuento. Ramón Mendoza sonríe en el palco. Y creo que es un signo inequívoco de que el presidente del Real Madrid ve la eliminatoria ya pasada. Aunque todavía quedan 10 minutos por delante y esto es fútbol. No es matemática. Saque de esquina para el Madrid. Zamorano. No va a llegar Hierro. El Sporting. Se le fue entregado. Sí. Pero el Sporting se ha venido atrás. Se ha venido abajo completamente. Además físicamente peor el equipo portugués que el Madrid que ha aguantado mejor este tramo final. Martín Vázquez impresionante hoy. Salen los leones. Ruge el público. Intentando provocar la chispa que les falta hoy a los jugadores de Carlos Queiroz. Fuera de juego. No nos olvidemos Nacho que en la primera mitad también daba la impresión de que el equipo portugués era incapaz de hacer un gol. No podía llegar a la portería contraria y nos hizo dos goles. Por lo tanto creo que a pesar de que el Madrid tiene dominado completamente el encuentro. Hay que procurar estar muy atentos para no cometer ningún error que nos pueda dar un disgusto enorme. Desde luego me imagino que en noches como esta Carlos se te vendrán muchas imágenes en la cabeza. Muchos partidos que se han marchado al final. Decía yo que esto es fútbol, no es matemática. Juega Michel. Michel está pidiendo Luis Enrique. Ha cortado Nelson. Otra vez córner. 36 minutos y medio de la segunda parte. El Madrid sigue pisando el área de Le Magic. Está buscando el gol que definitivamente deje cabo al Sporting. Michel en el lanzamiento desde el banderín. Muy pasado. Udo Milla no pudo llegar. Ha tocado Yuscovia que había bajado a defender. Banda para el Madrid. Quique Flores. Lassa. Le presionaba a Carlos Xavier. Lassa se ha tenido que quitar el balón de encima con urgencia. Toda la ventaja para Fernando Hierro. Que va a esperar a que el balón salga fuera. Ahora el Sporting lógicamente va a adelantar líneas. Va a presionar en banda. Va a acumular muchos jugadores en las proximidades de la zona donde se va a poner en juego el balón. Ahí lo ven. Aparecen ya tres jugadores en imagen. También muchos jugadores del Real Madrid. Quique Flores que lo único que ha hecho ha sido alejar el balón de la zona de peligro. Lo recupera el Sporting. Había falta sobre Lassa. Le agarraron del cuello. Deja jugar el escocés. Banda para los portugueses. Carlos Queiroz. Fuera del banquillo. Prácticamente dentro del terreno de juego como un hombre más. Siete minutos para el final. Lassa. Saque de banda para el Madrid. Vuelve a presionar todo el Sporting. Está todo el equipo portugués volcado arriba. Peixe. Laudrup. Hay falta de Michel. Empujó a Peixe. Le vuelve a dar el Madrid oxígeno al Sporting. Vuelven a respirar los portugueses. Lo malo. Lo peor es que acaben pensando que es posible levantar la eliminatoria. Después de haber pasado unos minutos realmente malos. El balón al área. Lo ha sacado Sanchis. Lo recupera Paulo Torres. Presionaba a Laudrup. Luis Enrique. Banda otra vez para el Sporting. Ojo que el Madrid no aleja el balón de esa zona. Balakov. Nelson. Figo. Balón al área. No hay fuera de juego. Va a salir Bullo. Bien Paco Bullo. Con claridad. Atajó por arriba el portero del Real Madrid. Cuando vamos a entrar en los últimos cinco minutos de partido. Una mitad en la que además, salvo en un par de ocasiones, apenas sí ha perdido tiempo entre los cambios y un par de jugadores que han necesitado ser atendidos. Han cazado ahora por detrás a Michel. Michel está atendido sobre el terreno de juego. Pelea Laudrup con Peixe. Sigue tendido Michel. Nadie tira el balón fuera. Michel ahora que se va a levantar. Aunque se duele todavía del golpe. En su pierna derecha. Luis Enrique. El que intentaba presionar a Carlos Javier. Juega Nelson. Se cumple el 40 de la segunda parte. Puede recuperar Martín Vázquez. Juega para Zamorano. Tiene metros el chileno si se va de Valks. Ha parado bien. Ha buscado un apoyo atrás. Flores. Zamorano. El balón le llega a Laudrup. Lassa. Tiene que haber movilidad. Tiene que haber hombres que pidan el balón. Juega Luis Enrique. No le apoyaba a nadie por ese lado. Tiene que volver a mover hacia atrás. Laudrup. El partido se convierte prácticamente ahora en un rondo. Los jugadores del Madrid tocando y tocando el balón. Y los portugueses en el medio. Intentándolo recuperar. Protesta Valdano. Protesta Capa y todo el banquillo del Madrid. Ahí lo ven. Volvía Capa muy enfadado. Valdano fuera del banquillo. Pedían falta que quizá la hubo. Juega Martín Vázquez. Juega Martín Vázquez. Recupera Valds. Cuatro minutos para los 45. Marcos Aurelio. Nelson. Presiona a Laudrup. Falta de Laudrup. Luis Enrique aprovecha para perder un poquito de tiempo y tirar el balón fuera. Pues ahora Carlos, Víctor, José. Ahora sí que entramos en la recta final del partido. Ahora solo queda prácticamente apretar los dientes y mantener una concentración absoluta. Sí, pero yo creo que el Sporting está jugando sin ninguna prisa. Es decir, parece que fuesen ganando el encuentro. Creo que esto es bueno para el Madrid. Están tardando mucho en llegar a la portería cuando nada más que quedan cuatro minutos. Yo creo que ahí se deberían, en estos momentos se deberían de jugar al quemar las naves. Es decir, jugadores que puedan meter la pelota arriba y que vayan a buscar el rechazo, el rebote. Porque prácticamente no tienen tiempo. Y ahora como estás viendo, ellos tocan la pelota como si estuviesen ganando. Que eso les viene muy bien al Real Madrid. Mejor así. A mí la sensación de que están muertos. Puede ser que físicamente tampoco puedan. Vamos a esperar que no resuciten. No, físicamente te lo digo, hombre. Se pueden hacer un gol, está claro, ¿no? Hace ya muchos minutos que físicamente se vinieron abajo. Falta empuje al equipo. Con visión, vamos, sobre todo. Ahora, un gol te lo pueden hacer, pues sí. Pero que no se les dé para eso, ¿no? Juega Figo. Va a pisar a área Figo. Tapa Sanchi. El balón hacia atrás. Bien, Bullo. El balón a las manos de Paco Bullo. Es bueno, Figo. Pisó además la zona de miedo. La zona de Jorge Valdano. El sufrimiento hasta el final. Hasta la última jugada. Los protagonistas, Joaquín. Luis ha sufrido, pero ha valido la pena. Sí, por supuesto. No era normal que nos toquen un equipo tan fuerte. Y bueno, nos ha demostrado que hemos pasado bastantes dificultades. En la segunda parte se ha visto que cuando Madrid ha tocado la pelota contra el partido no ha tenido problemas, algo con todas las excepciones. Sí, sobre todo el final. Pero creo que hasta ese minuto creo que hemos sido dueños en la segunda parte y quizás, bueno, pues un poco de suerte sí que hemos tenido. Primera derrota, pero bueno, se da por bueno. Sí, estamos en la siguiente eliminatoria y hay que estar satisfechos. Los jugadores del Real Madrid que se van ahora a saludar a la afición blanca que se desplazó desde Madrid. Seguimos trabajando a pie de campo, Joaquín. Estamos con la Drup, Mike, que les ha sufrido bastante en el partido, ¿no? Sí, pero creo que ha sido una gran eliminatoria por parte de los dos equipos. Tu gol ha sido... Además, te he venido muy suerte con el palo al final, pero yo también he tenido una ocasión de oro al que podría haber sido el empate, ¿no? Tu gol ha sido resolutivo. Sí, de cabeza. Lo comentaba con gracia de cabeza, también lo comentábamos nosotros. De cabeza no es lo normal. Mike, el lado de lo seguimos con Michel. Michel. El partido muy duro, ¿no? Pues sí, como se esperaba, yo creo que habíamos hablado del resultado de ida que había sido corto, pero que podía ser suficiente. Nosotros sabíamos que quedarnos sin marcar un gol iba a ser complicado. Y en esta segunda parte incluso hemos podido empatar y en el último minuto perder. Estábamos comentando que el Sport es un equipo que no da sensación de peligro, pero a ráfagas se ha creado mucho, ¿no? Sí, pero son un buen equipo. Tienen gente que saben controlar muy bien el juego. Y en la primera parte, fíjate cómo han salido. Menos mal que luego el equipo ha reaccionado bien. Y creo que esta segunda parte, pues como te comento, hemos tenido alguna oportunidad que otra, aunque también nos hemos podido ir a casa, ¿no? Enhorabuena. Gracias. Las palabras de Michel, con él terminamos. Señores, el Real Madrid está clasificado, era lo importante, lo que nos ocupaba y nos preocupaba a todos los que hemos venido aquí a Lisboa a vivir el partido en directo. Santillana, Víctor, Camacho, gracias. Y ahora ya podéis respirar tranquilos, ¿no? Pues sí, la verdad es que en el cómputo general de los dos encuentros, tanto del Bernabéu como el de Lisboa, la verdad que nos ha sonreído la fortuna. Yo creo que ninguno de los dos equipos ha sido mejor en los dos encuentros, ninguno ha sido superior al otro, pero sí que en fortuna yo creo que podemos darnos por satisfechos de que haya estado de nuestro lado y que al final hayamos podido conseguir esta eliminatoria que es muy importante para el club a todos los niveles, tanto deportivos como económicos. Pues con las palabras de Santillana terminamos. Gracias José Antonio Camacho en Barcelona, gracias Víctor Fernández y Carlos Santillana. Ha sido un placer trabajar con ustedes y cuando quieran ya saben dónde tienen su casa. Con el deber cumplido, el del Real Madrid, que se ha clasificado también el Bilbao y el Deportivo.